Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy tenemos un partido bastante interesante en el que Orense puede alcanzar en puntos a los punteros. Entonces, vamos a verlo igual. Me parece que Delfín, partidazo que se jugará en el Hawkeye. Entonces, vamos a ir con la mejor crónica y ahora sí, se viene Orense frente a Delfín. Y bueno amigos, ha empezado el partido. Acá en Manta, a las 7 de la noche pactado el encuentro. Me parece que va a ser un gran partido. A mi gusto va a ganar el equipo de Orense porque, no sé, lo vi muy bien frente a Independiente del Valle, que no es cualquier rival. Y bueno, tal vez Independiente del Valle esté pasando por un mal momento, pero Orense lo está haciendo muy bien. Tiene grandes figuras y grandes jugadores como López Pizano, como Gabriela Chilier y como su propio arquero. Entonces, me parece que Orense tiene de dónde ganarle a un Delfín que recién está iniciando con el profe Bustos. Extraordinaria maniobra del número 9, López. Golazo que vence al jugador Padilla. ¡Qué tirazo de Lórense! ¡Orense que puede ser revelación este año! ¡Y qué gol que se marca Lórense! ¡A los 13 minutos 40 segundos! ¡El jugador López, J. López, el número 9! ¡Pone la primera para el equipo del oro! ¡Y ahora sí, revisemos la tabla! ¡Qué golazo para vencer a Johan Padilla! ¡Qué bien juega Lórense, la verdad! Murialdo y López Pizano se inventaron una jugada muy buena en la que, bueno, López cruzó el balón para que Murialdo termine la jugada y terminó en manos de Johan Padilla. Pero la jugada, el tiquitiqui, el pase que deja cerca a López y que pudo haber López habilitado muy bien a Murialdo, jugador que ya marcó la anterior fecha, para que pueda anotar la segunda fue exquisito. Una pena que el centro de López no salió bien y que Johan Padilla lo tuvo que agarrar. Y la verdad que, salvo por ciertas ocasiones, el Delfín está caminando en la cancha. Me parece que los dirigidos por Vélez no están encontrándose con las condiciones de juego que necesitan. No sé si ustedes, futboleros, se emocionan de ver un equipo como el Orense. Bueno, si bien es la segunda fecha, pero sería increíble que un equipo de provincia, ya sea de Ambato, más bien de Tunguragua, de Loro, de Azuay, de Chimborazo, pueda ser protagonista en este campeonato ecuatoriano de fútbol, para variar un poco en lo mismo y lo mismo. ¡Qué jugador López Pizano, el exemelec! Muy bien cómo se saca, tuvo todo el espacio para sacarse a los defensas de Delfín. Da un pase largo a la parte derecha del área defendida por Johan Padilla, que le queda al número 13 de Lorenze, que consigue un tiro córner. Pero bueno, se viene la segunda de Lorenze, por poquito el número 22 le invoca. Ahora, salvó a Johan Padilla después de un gran centro de la figura. No, sí, la figura. En estos 30 minutos, la figura, López Pizano. Increíble el exemelec. Y me parece que está llegando al nivel a su techo. Y amigos, es increíble cómo todo el primer tiempo lo dominó el equipo de Lorenze. No es por exagerar, amigos, claro que no. Pero al Delfín se lo ve muy desorientado, sin casi nada de ideas. Intenta por la banda, intenta con Sifuentes. Y espérate que tiene el balón la chicharra Matamoros. Bueno, seguimos, porque la tiene López Pizano en medio campo. La tiene chicharra. Chicharra que la cambia para Chilier. A Chilier que es el capitán y que está muy bien que haya regresado al fútbol ecuatoriano después de ese accidentado paso. Bueno, le fue muy bien a Morelia, pero lo que pasó con el equipo de Morelia fue inaudito. Bueno, la revienta Silva, el arquero de Lorenze. Y va a terminar el primer tiempo. Va a terminar el primer tiempo. Y lo que les decía, amigos, es que dominó todo el encuentro el Lorenze. Y que Delfín no pudo ni por las bandas, ni por el centro, ni por ningún lado. Se quedó sin ideas. Y bueno, veamos cómo le va al equipo de Paul Vélez en el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo. Vamos con fuerza. Ahora sí, para este segundo tiempo me parece que será un gran partido. Un gran partido. Uy, qué falta le cometieron. Qué choque se dieron. No logro observar quién es. Es el número 13. Y no logro observar el jugador del Delfín. Bastante adoloridos. Que ingresen los cuerpos médicos. Están pidiendo los jugadores de ambos equipos. Edison Caicedo que choca contra Hernández de Delfín. Upa. Upa. Me parece que fue accidental, pero que es... Porque deja el pie, me parece que es roja para el número 15 del equipo de Delfín. Que ya se incorpora, pero que el jugador de Orense no, 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 no se incorpora. Sigue en el suelo. Se viene Matamoros. Tiro libre por la parte derecha del área de Delfín. Defendido por Johan Padilla justo. Bueno, no, no va Matamoros. Upa. El primer palo. Tirazo de López Pizano. Estuvo cerca. Cerca, cerca el Orense de la segunda. Y al final de esa jugada, Johan Padilla quería sacar rápidamente. Pero se vio involucrado en un choque con un jugador de Orense. Que obligó que el juego se retrase. Y bueno, amigos. A pesar de que el Orense está haciéndolo bien hasta ahora. El Delfín ya empieza a tomar más riesgos por las bandas. A soltarse más. A dejar riesgos. Sí, bien. Riesgos atrás. Porque si es que el Delfín se pone a atacar con todos. Deja muchos espacios. Y en el contragolpe puede caer la segunda de Orense. Upa. Le quedó bien linda. Caicedo se la puso para López Pizano. López Pizano que la puso para Chicharra. Y Chicharra que la pierde. Bueno, vamos en el minuto 65. Y el balón lo maneja el Orense. Para qué mentirles, amigos. Pero la verdad es que Delfín está teniendo un poco más de fuerza y más de táctica ofensiva para llegar al arco del equipo del Oro. Justin Allman se acabó de perder el empate de Delfín después de un gran pase en movimiento de cabeza para atrás del jugador Janer Corozo después de una gran jugada del Delfín. En la que un centro se sacaron, un centro en medio del área y estuvo cerca al Justin Allman que se tragó la primera para el equipo Cetacio. Se equivoca Pucheta y le comete falta a Janer Corozo, si no me equivoco, tiro libre. Importantísimo para el equipo de Delfín. Y se puede venir la primera. Va el propio Janer Corozo. También se para atrás Robert Burbano. Va el Delfín. Están atrás de la pelota. Ahora se retiró Robert Burbano. Está Cangá que recordemos que le salió un golazo con Liga Departista Universitaria en Uruguay. Y va el Delfín. Está ahí Cangá y Janer, pero parece que va Janer que se lo ha inspirado. Se para como Cristiano Ronaldo. Va Janer. Y va. Va Janer. Encima de la barrera. Golazo. Golazo del Delfín. Qué golazo de Janer Corozo. Pónela el empate a los 75 minutos. Se lo veía muy motivado al jugador del Delfín. Qué golazo que le salió. Y bueno, esperemos que haya un ganador en este partido. Bueno, que Orense viene manejando, pero que Delfín, después de un tiro libre bastante polémico que comete Pucheta y que ejecuta Janer Corozo, cae el empate. Veamos cómo termina este encuentro. Ya que recordemos que el que gana, empate en puntos con Emelec y Barcelona. Se adicionaron cinco minutos más. Esperemos que caiga el gol para que haya un ganador. Me parece que lo justo sería que lo gane Orense. Pero bueno, Delfín con Janer Corozo encendido después de su golazo de tiro libre no sería ninguna sorpresa. Uno para Delfín. Uno para el Orense. Gran partido. Grandes partidos en la segunda fecha. Y bueno, amigos, conmigo será hasta mañana que nos vamos al partido de Universidad Católica frente al equipo de Liverpool. Hasta luego, amigos.